Miren, güey, ¿qué va a querer de comer, compadre? No, la verdad no tengo mucha hambre, compadre. ¿Qué, hombre? ¿Están buenas las entradas? Oiga, no se burle. Es una herencia de mi abuelo. ¿Qué es esto? Dígame, sí. Oiga, ¿qué tienen de entrada? Una puerta de fierro, señor. La Hora del Gordo y el Otro. Iniciamos y regresamos aquí a La Hora del Gordo y el Otro con nuestra invitada de lujo. Está esta tarde la Indy Yuridia, pero no sin antes recordarles también que tenemos nuestras líneas de contacto, pero también agradecerles a nuestros patrocinadores, a lo que es bodegademuebles.com. Gracias por estar presente con nosotros y también a Miguel Leiva Fotografía. Ahí los pueden encontrar en www.bodegademuebles.com y www.miguel-leiva.com. Aquí está la Indy Yuridia. ¿Qué les parece si la presentamos? Vamos a presentarles estas imágenes con nosotros aquí, la Indy Yuridia. Venga. Perla Yuridia Ruiz Castro nace un 28 de agosto de 1983 en Monterrey, Nuevo León. Desde muy pequeña mostró su gusto por el canto y la actuación. Recibió de su madre las primeras enseñanzas de canto, que debido a su situación económica no contaba con los recursos para pagar una escuela de arte. Fue hasta 1998 cuando sus padres pudieron otorgarle la oportunidad de prepararse en la anda con el gran tenor Pedro Sagar, que en paz descanse. Fue ahí donde un día tomando clases le habla al maestro imitando a la India María, sin saber que entre el público se encontraba el que sería su descubridor, Jesús González Chis Chas, que en paz descanse también. Quien de inmediato la invitó a celebrar sus 40 años de carrera artística en el Chis Chas Show. Este mismo es quien la bautiza como la India Yuridia. Es ahí cuando decide adquirir su propia personalidad y no ser la típica India que no sabe nada. Al contrario, se convierte en defensora de las mujeres sumisas y abnegadas. Yuridia ha trabajado en diferentes ámbitos, como presentaciones en diferentes escenarios, teatro, radio y sobre todo en televisión, en programas como Burundango y Zuloka TV, En Corva con Recta, Mujeres al Día, Volumen 3, Visión Elite, Pantallazo, Improvisándome Emotivo, Gruperísimo, Festival del Humor, Noches de Humor, La Tijera de Oro y Méteme Gol. Actualmente se presenta cada fin de semana en el Unicornio Azul y presentaciones privadas, entre otras. Les íbamos con un fuerte aplauso, aquí está con nosotros, la India Yuridia. ¡Venga! ¡Oye! ¡Hombre, qué lujo! ¡Invitada de lujo! Pues no que digas tú que es lujosa, ¿verdad? Pero pues bueno, de invitada sí estoy, ¿verdad? No, está bien. Oye, ¿bienvenida? Pues muchas gracias a ustedes que me invitaron, mírenlos. Oye, a los 14 años, ¿14 años tenías cuando comenzaste? Sí, cuando empecé tenía 14 años, ya, de chiquitillas, ya tiró. ¿Pero qué le cuenta una niña de 14 años a los adultos? Pues fíjate que lo que pasa es que yo creo que yo ya venía con el gen que traen ahora los huercos, que ahora los huercos enseñan a los papás, ¿verdad? Yo como que yo traje un pedacillo, ¿verdad? De ese gen y yo ya empezaba, pues yo era muy mula desde muy chiquilla. Ah, sí. Perla, Perla también era mula. Sí, no, no, bueno, Perla, fíjate que Perla es más tranquila, más, este, su grupito nomás, pero no, yo no, yo el que me ponga en agarro. Ah, sí. Sí. Oye, ¿cómo era Yuridia en la secundaria? Yuridia en la secundaria, pues, este, tranquila, ¿verdad? No, 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 fíjate que era de las rebeldes, de las rebeldes de la escuela, ¿verdad? Este, muy noviera, la verdad, este, y pues sí, ahí andaba yo de Tingo al Tango, para arriba y para abajo, festivales de la escuela, yo creo que como todos los que nos dedicamos a esto, que éramos los payasitos de allí de la escuela, ¿verdad? El payasito del salón. Exactamente. Soltera casada. Ahorita ya casada. Ya casada. Sí. ¿Niños? Sí, dos criaturas. Para los que se querían animar con, no, ni nada. Ya, no, ya. Discúlpenlo por el ser tan de golpe, ¿verdad? Sí, pues yo soy casada, ¿verdad? Pero pues, pues sí, este, pues no, ya sé, ¿verdad? Si sale uno como el ruso, ¿verdad? Pues me divorció, imagínate. Que te deje un billetón. ¿Cómo no? Oye, pues claro que sí. Tú te aventarías, oye, ¿viste la nota del masaje de las víboras? Ah, de los pitones encima. Sí, pues, pues quién sabe, mira, este, yo creo que aquí en México somos más arriesgados, ¿verdad? Entonces, yo digo que aquí como fueras coralillo o cascabel, ¿verdad? Para que de una vez truene, pues sí. Pero te tensa más, ¿no? ¿Eh? Te tensa más el veneno. Pues mira, pues sí, yo digo que te relaja, donde te pique, mira, te relajas para siempre y ya, te olvidas de tus problemas, ¿verdad? En eso sí. Pues sí, y ya. Así es, ¿no te, con pitones no? No, yo le voy más a las coralillo o a las cascabel. De una vez truena o se se va. Anda. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué el atacar a los hombres? O sea, digo, no atacar. Bueno, sabemos que dices muchas verdades de los hombres, lo aceptamos, pero ¿por qué está lo resaltando de tu show? Pues mira, yo creo que, eso es una discusión que siempre he tenido yo con los hombres, ¿verdad? Mira, la verdad, cuando yo incursiono aquí a la comedia, ¿verdad? Pues yo quería ser comediante, contar chistes, ¿verdad? Meter personajes, no sé, me dio. Yo siempre quise ser modelo toda mi vida, ¿verdad? No, y si traes. Pero no, el cuerpo nunca me ha favorecido, ¿verdad? Este, entonces, nada más una vez fui, ¿verdad? En uno de esos cervicajes, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Sí, pero era yo, así una vestida como de botella de asina grande de cerveza, ¿verdad? Nada más de esa modelo me dejaron ser, ¿verdad? Entonces, pues ahí estaba yo, sude y sude deshidratando. Y dije yo, pues, ¿a qué me voy a dedicar? Chistes se me olvidan. Dije, no, pues, yo soy conferencista. Y yo de ahí, pues, ya me hice, ¿verdad? Pues, inspirada en los colegas, ¿verdad? Pues, que es César Lozano, Ganelli, ¿verdad? Ah, son colegas. Ah, es que tú eres conferencista. Yo soy conferencista. Por la lucha de las mujeres, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque el feminismo, la gente lo está confundiendo. O sea, el feminismo, no, que queremos tener a los hombres humillados, ¿no? Queremos igualdad. Si ustedes se van de Willows, ¿por qué uno no? Ah, pero no es cierto eso. Ay, mira, ahora resulta que no. Luego, cuando ni siquiera hablan del trabajo es que se van por otro lado, que porque tenían, ahora resulta que no tienen agua en su casa para quitársela C. Y se tienen que ir con los amigos y entonces es lo que buscamos las mujeres. Ahora, igualdad. ¿Y también te vas de parranda? Eh, pues, sí, véate, de repente. Sí. Eh, y digo, pues, y el otro lo hace porque yo no. ¿Y tu viejo no se enoja? No, y aunque se enoje, ¿verdad?, que me espere en el carro mientras yo le echo, ¿verdad? Pues, sí, porque no me gusta manejar, entonces, ay, le digo, ahorita salgo, ay, espérate tantito. Y no es malo. No, sí le aplica, fíjate. Sí le aplica. Yo he visto a Raúl esperando en el carro. No, es que es con hechos verídicos, ¿eh? Es que yo siempre he dicho, ¿verdad?, para, este, ¿cómo se dice?, para andar ahí a uno dando ejemplo, ¿verdad?, se demuestra con los hechos, ¿no?, nada más con la palabra. Queremos aclarar que no es mandilón. No. No, 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 no. Está diciendo que es de igualdad. Es igualador. Así es. ¿La cocina? La cocina. No, allí sí, no, no lo dejo que se meta porque hace un tiradero que qué bárbaro. No, los vatos no saben mucho cocinar. Saben cocinar, pues no saben arreglar su mugrero, ¿qué hace? Bueno. Ah, no, eso sí, yo no puedo, yo no puedo, un saludo a mi esposa que cada rato se enoja por eso. Es correcto. Pero, pues, es que se cansó, ¿no? Lavar, ¿qué lo pones a hacer? No, lavar ropa, ¿verdad? Eso sí lo hace. Eso sí. No te mezclas la ropa, la que, que, vente las cosas blancas. No, sí, ya lo tengo bien entrenado, ¿eh? Ahí ya sabes. Si cualquier dura, ay, nada más grítame, yo te digo, sí, sí, aquí o no. Y ya, así nada debe de ser. Trapear. Sí, pues, todo, lo que pasa es que los hombres confunden. Ahora, el día de las madres, ¿qué te van regalando muchos hombres? Lavadora, ¿qué regalos ese para una mujer, para una mamá? Regala, que enlave, que endoble la ropa, que es lo que da más coraje, ¿verdad? Los calcetines, nunca haya uno, el paro, oye, parece memorándum, ¿no es dónde quedó el otro? Pues no, es una cosa. Oye, me cayó, me cayó el pedradón con esto, es cierto. No, ¿cómo no? Oye, ¿qué les parece decir? Mira, tenemos esta banda, una banda que son excelentes músicos, ahorita estábamos escuchándonos antes de empezar el programa. Aquí está con nosotros la super banda. Son siete. ¡El aplauso, venga! Buenas noches. ¡Gracias! Estás pensando que estoy sufriendo por ti En donde quiera que estés Estás pensando que estoy sufriendo por ti No te equivocas, mi bien estoy penando Por tenerte junto a mí No te equivocas, mi bien estoy penando Por tenerte junto a mí ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo sin mí? Triste estoy, triste estoy yo sin ti Ven a mí, porque me siento morir Yo sin ti, ya no podré más vivir En donde quiera que estés Estás pensando que estoy sufriendo por ti En donde quiera que estés Estás pensando que estoy sufriendo por ti ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo sin mí? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo sin mí? En donde quiera que estés Estás pensando que estoy sufriendo por ti En donde quiera que estés Estás pensando que estoy sufriendo por ti No te equivocas, mi bien estoy penando Por tenerte junto a mí No te equivocas, mi bien estoy penando Por tenerte junto a mí ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo sin mí? Triste estoy, triste estoy, triste estoy yo sin ti Ven a mí, porque me siento morir Yo sin ti, ya no podré más vivir En donde quiera que estés Estás pensando que estoy sufriendo por ti En donde quiera que estés Estás pensando que estoy sufriendo por ti ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo sin mí? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo sin mí? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo sin mí? ¡Gracias!